Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Es el Señor el que llega Ven a salvarnos Señor Tú que sueñas otros días Otros cielos, otra tierra Se han cumplido ya los tiempos Es la hora del Señor Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Es el Señor el que llega Ven a salvarnos Señor Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Es el Señor el que llega Ven a salvarnos Señor Tú que marchas en las sombras Tú que buscas claridades Tú que en medio de las cosas Vas buscando la verdad Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Es el Señor el que llega Ven a salvarnos Señor Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Es el Señor el que llega Ven a salvarnos Señor Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza Tiempo de Esperanza